Lo que para Jasmine Ailand comenzó como una noche divertida para festejar su cumpleaños terminó siendo una pesadilla, pues abusaron de ella y gracias a la transmisión del ultraje a través de Facebook, puede denunciar al culpable. El abuso ocurrió en una discoteca de Atlanta, Estados Unidos, cuando en medio de la pista de baile y rodeada de personas, fue violentada por un hombre, que presuntamente, la habría drogado. A pesar de que Jasmine se sentía mal, perdida y débil, grabó el momento a través de Facebook Live. El abusador no se conformó con el acto y llevó a Jasmine a un patio para atacarla de nuevo, todo estaba siendo filmado y transmitido en la red social. La grabación ya fue eliminada de Facebook, pero los reportes señalan que se podía escuchar la voz de un hombre desconocido tratando de calmar los gritos de Jasmine, que rogaba una y otra vez para que el sospechoso se detuviera. Una persona que vio el lamentable hecho en la web llamó a las autoridades, sin embargo, cuando llegaron, ya no encontraron al abusador y a la víctima. Jasmine interpuso una denuncia en contra del abusador, el dueño y personal de la discoteca en donde ocurrió el abuso. La joven alega que alguien puso drogas en su bebida y que el club no proporcionó seguridad adecuada. Las imágenes del ultraje se hicieron virales y Jasmine recibió críticas que cuestionaban sus declaraciones. La situación afectó tanto a la joven que días después intentó suicidarse. Sin embargo, se recuperó y tomó la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias para hacer justicia, soy una víctima, pero también soy una sobreviviente, si no hubiera presentado mi rostro, ¿qué haría la siguiente mujer en sufrir algo como esto? El abogado del acusado sostiene que es inocente, mientras que la discoteca anunció en un comunicado que cooperaría con las autoridades. Fuentes, El Clarín, API 24 horas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. El Clarín, API 24 horas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.